Bueno, ¿te parece bien, Mauricio? Si arrancamos con el fútbol mexicano y el América, el América que perdió, no ha ganado el América en el torneo, perdió un partido muy, muy disputado. Dice Fernando Ortiz, el entrenador, en ocho minutos me ganaron el partido por desatenciones. Es el equipo que me gusta, va a ver que sea protagonista. Es el riesgo que hay cuando se busca ir siempre para adelante. A ver, te pregunto, ¿perdió por desatenciones de defensa del América realmente, Mauricio? Sí, 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 comparto la idea del tan Ortiz. Me parece que cuando sale Néstor Araujo se pierde la defensa del conjunto de las Águilas del América. Es factor la pelota que pierde en salida, se endeja en zona de seguridad. Y por eso el conjunto de las Águilas del América termina por perder tres puntos. La realidad me parece que lo más justo, pero hablar de justicia en el fútbol es imposible. Pero si le existiera, me parece que lo más justo hubiera sido el empate por lo hecho, tanto por rayados como por parte de las Águilas del América. Sí, estoy de acuerdo contigo. Creo que el América no jugó para perder. Creo que el tan Ortiz y los futbolistas, no es que puedan irse tranquilos porque perder nunca es bueno para un equipo como el América. Y más cuando enfrentaste a un rival que se supone va a ser el gran contendiente o tu gran rival para poder conseguir el campeonato, el trofeo. Pero estoy de acuerdo con el tan Ortiz, estoy de acuerdo contigo. Le faltó al América más atención ofensiva. También hay que darle crédito al Monterrey. El Monterrey es un equipo muy bien formado y al momento en que Bucetich hizo los cambios y llevó al campo al ecuatoriano Joao Rojas, el equipo cambió sensiblemente. Y tiene un ataque demoledor con Funes Mori, con Aguirre, que la verdad, la verdad puede de alguna manera dejar ver mal a cualquier defensa, Mauricio. Sí, hay que ver, ahora que mencionas a Joao Rojas, porque sí, es evidente que ingresa al terreno de juego y marca diferencia. Hay que ver al futbolista que viene del Emelec porque la manera en como cae en ese recorte de Miguel Ayun, no sé si vaya a ser una lesión de gravedad. Ojalá que no por el futbolista y por el conjunto de rayados de Monterrey, sino que mala suerte sería. Lo vivió con Dubán Vergara arrancando el torneo anterior y ahora lo podría estar viviendo con Joao Rojas. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Volviendo al tema del América, yo creo que este equipo va a andar bien. Hay que resaltar lo de Jonathan Rodríguez. El uruguayo hizo un gol muy bueno, muy bueno. También lo de Sendejas marcó el segundo gol. Es un futbolista con mucha movilidad. El América no extrañó a Roger Martínez porque realmente Roger no ha sido el futbolista que marque esas diferencias. Yo creo que el equipo va a andar muy bien, muy bien. Hay un regreso también importante, a ver si estás de acuerdo conmigo, Mauricio, de Jonathan Dos Santos, que está trabajando bien en medio campo. Así que creo que el América tiene un buen plantel. Y lo que me da gusto, ya vamos a cambiar de tema, pero lo que me da gusto es que finalmente entendiste lo de Roger Martínez. O te convenciste de lo poco o nada que ha hecho Roger Martínez en el fútbol mexicano con la camiseta de las Águilas de América. Por la fuerza me convencí, por la fuerza. Sí, 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 porque vaya que estabas duro y dale, ¿no? Con que Roger y Roger, Roger, te quedó a deber Roger Martínez. Bueno, vamos con el equipo del Guadalajara. Las Chivas que perdieron en casa contra San Luis. Esto dijo Ricardo Cadena. Nada que recriminarle a los muchachos porque siempre insistieron. Buscaron el gol primero del empate y luego pensar en algo más. ¿Quién es el responsable del mal arranque de las Chivas, David? Bueno, yo diría que obviamente los jugadores y Ricardo Cadena, nadie se salva. El Guadalajara fue superado claramente por el Atlético San Luis y este inicio del torneo ha sido muy titubeante porque han tenido dos rivales, si no a modo, porque en el fútbol mexicano nada está a modo, pero sí, Mauricio, uno pensaría que estaba presupuestado que Chivas ganara los seis puntos contra Ciudad Juárez y contra Atlético de San Luis porque son rivales que realmente no están al nivel de los favoritos al título. Además, es el único equipo sin gol. Yo no estaría tan seguro de que el problema de Chivas solamente es contundencia, no es solamente es gol. Creo que le falta también un nivel futbolístico, un volumen futbolístico, crear más jugadas, asociarse mejor. Yo creo que el Guadalajara tiene un problema muy importante. Pero ese volumen de juego Chivas lo tuvo en la jornada uno, por lo menos contra Juárez, David. Ahora el problema es que contra San Luis se equivoca en defensa, no tiene volumen de juego, no tiene generación de fútbol ofensivo. Lo del Guadalajara contra el San Luis en esta jornada dos, para mí, de lo peorcito que le vimos a los cuatro equipos grandes, más allá de que ninguno pudo ganar. No, y quizás sin compararlo con equipos grandes, hay que comparar a este mismo Guadalajara con el repunte que tuvo el torneo anterior. En la parte final cerró bastante bien, sobre todo el torneo regular, la reclasificación. Este Chivas no ha alcanzado ni siquiera ese nivel y sí retrocedió mucho, estoy de acuerdo contigo, contra el Atlético de San Luis. Ahora viene Santiago Ormeño, vamos a ver si Ormeño puede resolver la situación. Ormeño no va a resolver él solo la situación, pero podrá colaborar, podrá ayudar, es una buena oportunidad para él y para las Chivas de encontrar ese futbolista que marque goles ante la elección de JJ Macías. Sí, pero ¿con qué pelotas va a marcar goles? Lo que necesita Guadalajara es para empezar a crear fútbol ofensivo. Me estás diciendo que el problema no es generación de fútbol, que Chivas lo ha tenido. Lo tuvo contra Juárez. Lo tuvo contra Juárez. Lo tuvo contra Juárez. Claro, contra Juárez lo tuvo, pero contra San Luis no. A lo que voy es, si hubieras tenido Ormeño el sábado contra San Luis, pues tampoco hubiera metido un gol. ¿Por qué? Porque el equipo no generó absolutamente nada. Ese es el problema del Guadalajara. Gracias. 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 Gracias.